Buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu Lenovo Tab P11. Para hacerlo hay que entrar en reloj y ahora para crear una alarma hay que entrar en el apartado aquí abajo y ahora podemos poner la alarma que ya existe con este botón o desactivarla con el mismo botón. Si quieres crear una alarma nueva hay que pulsar aquí abajo en la cruz pequeña y ahora elegimos la hora y los minutos y le damos aceptar y ya tenemos puesta la alarma. Aquí puedes también hacerla repetirse, cambiar su sonido, cambiar su nombre, hacerla vibrar, etcétera y también puedes eliminarla aquí. Para desactivarla hay que pulsar aquí en el mismo botón y es todo. Muchas gracias por ver el video te invito dejar un like, comentario y suscríbete a nuestro canal.